Brown, estamos en la segunda parte de tu entrevista sobre tu serie de libros políglotas. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, vi sugestiones que me responden en la misma lengua y yo tengo este formato aquí en mis secos. Yo sé que hablas 10, 12 idiomas y que te entiendes en 18, 20 idiomas. ¿Cómo logras reunir a tantos traductores en tu obra? Es gracias a la lengua esperanto y al tipo de contactos que he tenido, que sigo estableciendo a través de la comunidad única, la comunidad muy singular, que es la diáspora esperantista. El esperanto realmente es una diáspora. Sin embargo, hay una revista en concreto que ha sido el vehículo principal de todo esto y es la revista La Galleto, en que anuncié al principio, hace año y medio aproximadamente, esta intención de hacer traducciones a diversos idiomas. Brown, eres doctor en filosofía y letras, das clases de español en la Universidad Panamericana de Texas. ¿De dónde tenías esa habilidad, esa capacidad de manejar tantas lenguas? No sé, no sé, no me considero realmente un hyper polyglote. Un polyglote, sí, creo que soy un polyglote. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé por qué exactamente, pero es una cosa que me apasiona realmente, las lenguas, los diferentes lenguajes. Escribes en inglés, escribes muy bien en español, escribes muy bien en esperanto. ¿En qué idioma te ajustas o te acomodas mejor para escribir tu obra? Sí, es un poco difícil de decir. Actually, I wrote my first poems, which were actually worth something in Spanish, but it was because I was taking a lot of Spanish literature classes, so I think because that was what I was living and breathing, I was living and breathing the Spanish language for a long time, so that was the language I started writing in. Later on, I discovered that I could write in English, and my inspiration there was an American poet called Sylvia Plath. Many know Sylvia Plath, who awakened me to the fact that I could use a colloquial language, that I could use everyday language, or even my own idiolect in English. And then the last language I started writing in was Esperanto. I started writing some original poetry in Esperanto, and I think actually I'm a pretty good poet in all three languages. I don't really know how I do it, but there's something in my brain that allows me to do it, something about my brain chemistry. Oye, a través del Esperanto y a través del Internet has hecho una gran colección de conocidos, conocidos cibernéticos, ¿verdad? No físicamente. ¿Qué experiencia te... qué lección nos puedes dar de esa experiencia? Pues es lo bonito de la diáspora esperantista. Yo no sé si hay muchas diásporas del mismo tipo, porque somos de diferentes estaciones nacionales y de... Tenemos lenguas natales muy diversas, y todos estamos en pie de igualdad, ¿verdad? Yo no... no tengo la ventaja sobre nadie, ¿verdad? Ni nadie tiene la ventaja sobre mí, ¿verdad? Porque el Esperanto no es la lengua natal de ninguno de nosotros. Entonces, para mí es algo muy bonito pertenecer a esta diáspora y tener contactos con todas esas personas, aunque sea de una forma puramente virtual. No es tan bonito como conocerlos en persona, pero de todas formas es bonito y con rapidez de relámpago, ¿verdad? Si es una... en otro siglo, claro que hace 20 años sería una cosa de ciencia ficción todo eso. O hace 30 años. Brown, yo sé que te han traducido en chino, esperanto, albano, alemán, ruso. ¿Qué idioma es manáhuac? ¿Qué idioma es el que más te ha gustado? ¿Cómo ha quedado tu traducción? Yo creo que mi mejor idioma es catalán, o catalán. No puedo hablar catalán, pero puedo leer y entender bien. Yo amo catalán, realmente, sobre todo el idioma. ¿Quedamos para una tercera entrevista, Brown? Bueno, bueno, que bueno, buenísimo.